Amigos, muy buenos días, reciban el cordial saludo de una amiga más por ustedes, tu servidora de siempre, por supuesto, tu amiga de hoy y siempre, no te olvides, Marilyn Tixigua, para presentarles esta bonita programación que ya pues estamos listos y prestos nosotros para empezar con nuestra alegría, iniciar nuestra alegría y también recepcionar las llamadas telefónicas de cada uno de ustedes, ya pues que estamos recepcionando todos los saludos, quizá ahí por ahí, por la familia tan hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Este fin de semana espectacular, este fin de semana quizás un poquito triste, pero nosotros hay que alegrarlo, ¿verdad, Bambino? Claro, encontróles también nuestro amigo Bambino, muy alegre, contagiándonos la sonrisa y la alegría de siempre, está con nosotros, claro que sí, bienvenidos a tu programa de 10 a 11, esto es simplemente el programa de la agrupación, la orquesta Tecno Tropical Show Casuales, y ya pues ya tuvimos la presencia de nuestra preciosísima Lina Cristal, con este tema muy hermoso, tan hermoso, ¿ah? Claro que sí, tristeza, para todos los corazones, estas están pues ahí muy apenaditas, con un poco de tristeza, ¿verdad? Pero ánimos, ánimos, nosotros vamos a empezar en esta bella mañana para saludar a todos nuestros amigos televidentes, hincha número uno de nuestro canal 31 Teletriunfo, ya sabes, amiga, amigo, coge el teléfono y marca el 23-5903 y nosotros estamos recepcionando todas las llamadas telefónicas y todos los saludos respectivos, ya lo sabe mami, papi, ya estás ahí en casita, este grandioso fin de semana, quizá con dolor de cabeza, vamos a hacer un pequeño, un breve comentario, bambinos, sobre el primero y ayer el 2 de noviembre en los diversos cementerios de aquí de nuestro incontrastable, ya que nuestra familia pues va a visitar a nuestros santitos, ¿verdad? Claro, ¿cómo estamos, ah? Oye, quizás con dolor de cabeza, ayer tome y tome, ¿no? Ay, 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 claro que sí, vamos a más tarde estar dando comentarios por ahí que hemos visto en el cementerio, yo, bueno, me di un paseíto por el cementerio de Huancán, vamos a dar más tarde pues un breve comentario de eso, ¿verdad? Ahora sí, bambino, presentamos y estamos listos, presentamos una vez más a nuestra preciosísima, sensual del folclor, Lina Cristal y esta canción que nos interpreta de esta manera.